Fornito Geminis, el pequeño gigante Mi amor por ti fue grande El pequeño gigante Lo entregué en tu cuerpo vibrante Dos, tres y Fornito Geminis, el pequeño gigante Nuestro amor Duró muy poco Dime en qué ¿Por qué cambiaste? Hoy te vas Lejos de mi lado Cambiando Todo por nada Ay amor Si tú supieras Cuanto te quiero No cambiaría No cambiaría tus sentimientos Por nada Y será la ilusión El pequeño gigante El pequeño gigante Cuanto te quiero No cambiaría No cambiaría No cambiaría tus sentimientos No cambiaría tus sentimientos No cambiaría tus sentimientos No cambiaría tus sentimientos